Yo sé que estás aquí, si en todo tú caminas, te envuelves en el puerto, trae abiertos a mirar. Yo sé que estás aquí, si en todo tú caminas, te envuelves en el puerto, trae abiertos a mirar. Oiré, te alcanzaré, oiré, te tocaré. Y mi milagro, te envuelves en el puerto, trae abiertos a mirar. Oiré, te alcanzaré, oiré, te tocaré. Y mi milagro, te envuelves. Aleluya, aleluya. Si Dios, si yo te he casado, si en todo tú caminas, te envuelves en el puerto, trae abiertos a mirar. Y mi milagro, te envuelves en el puerto, trae abiertos a mirar. Si Dios te quiera, te envuelves en el puerto, trae abiertos a mirar. Y mi milagro, te envuelves en el puerto, trae abiertos a mirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Antes de entrar a la segunda parte, el pastor quiere deshidrándolo y entramos a la segunda parte. Si usted quiere deshidrándolo. Muy bien, vamos a llenar a mi hermano Frankie. Mano Frankie, que tiene la parte en este día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a seguir deshidrándolo con nuestro hermano Frank. ¡Amén! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!